¿Qué es lo más cómodo para competir? Pero vamos a hablar con ellas, que son dos de las que están promoviendo esto, con un grupo de mujeres, con un grupo de raperas, y que nos cuenten mejor de qué se trata. ¿Cómo están, chicas? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. Bueno, cuéntenme un poco primero qué es lo que están armando y después quiero preguntarles a partir de... ¿Cómo nació, digamos? A partir de qué surgió. Pero primero cuéntenme qué es este grupo de raperas y de mujeres que se está organizando en el under. Arrancó, más que nada, en una charla de concientización entre nosotras, una rapera y viver que se llama Fusca. La chica frecuenta mucho Lomas, es una competidora de ahí, también de muchos lados. Y nada, dio la iniciativa con Desiré, con Madame y con Sada de armar un grupo entre nosotras cinco para charlar las problemáticas que se encuentran, digamos, en la movida del freestyle. Decidimos armar un grupo que se llama Las Pibas Organizadas, porque si vamos a ser realistas a ver cuántas situaciones o cuántos momentos las pibas han vivido en competencias y tienen que seguir viendo a su agresor. Hay casos muy cercanos y yo creo de que eso no se habla. Y bueno, justamente el grupo salió en cuestión de eso, tirando ideas como, no sé, talleres de masculinidad... El protocolo. El protocolo, que es lo más importante. Cómo accionar ante un agresor que está en la misma competencia que una. Tuvo buena repercusión en estos primeros días. Nada de esta semana explotó por el tema de una ola de momentos inoportunos que pasaron algunas competidoras, algunas chicas que están en la organización y por eso decidimos hacer el grupo. Que en el grupo hay organizadoras, hay jurados, hay bailarinas, hay de todo. No somos la policía ni nada, pero también es darle una mano a una chica para que no esté sola. Hay casos anteriores muy viejos que no se normalizaron, entre comillas, algunas características de abuso. Que hoy en día estamos diciendo, che, no está bien. Vas a una competencia, podés encontrarte a tu abusador enfrente. Pero también esa chica va a la casa y no se siente cómoda, no se siente apoyada. Entonces la idea es darle un abrazo, una contención. Che, no estás sola. Y la idea es que las competencias tengan cierta capacitación los organizadores para no dejar participar a este competidor. ¿Cómo sería? El protocolo que tenga, un accionar. ¿Qué es lo que tiene que hacer el organizador? Medidas para tomar, ya sea apartarlo de la competencia. En el caso de que se ponga violento, capaz llamar a una ayuda policial. Y aparte hacer una lista con personas que no son aptas. ¿Aptas en qué sentido? Están vetadas. Ah, vetadas, digamos. Y me imagino que esto tiene sus dificultades también, ¿no? Porque muchas veces pasa que las chicas que se animan a denunciar esto tal vez no tienen una denuncia formal. O si tienen una denuncia formal es muy difícil que al violento se lo condene o que haya alguna acción real de la justicia. Y entonces me imagino la persona vetada, entre comillas, o la palabra que se le encuentre cuando se haga el protocolo, puede decir, che, yo estoy acá, estoy caminando, estoy libre, nadie me condenó por esto que están diciendo. Hasta te puede decir, es mentira. ¿Qué pasa con esos raperos que dicen, no, esto es mentira? Como lo dijo mi compañera, no somos jueces de nada, yo creo que nadie es juez de nada, solamente la justicia. Pero como bien dijiste, la justicia a veces no toma las medidas que tiene que tomar. Y yo creo mucho de que tiene mucho más peso la condena social, desgraciadamente, a que una condena judicial. Hay veces de que tenemos que hacer este tipo de cosas, como los escrachos, como vetar a alguien de la competencia, por así decirlo, entre muchas comillas. Porque es necesario, es necesario el punto de que, como pasó con Brasita, ella justamente hizo este escracho. Y ella ya lo previo, ya seguía viendo a esta persona competir. Mismo, nosotros lo notábamos, porque justamente a veces uno se limita a tener que esperar a que uno escrache. Pero pensándolo, digamos, dos veces y replanteándonos, la situación sigue pasando. O sea, los golpes ya estuvieron, las cosas ya existieron. Y la idea es generar una condena social para que por lo menos la persona, el agresor, no se sienta bienvenido donde estamos nosotros, que es una cultura donde lo único que queremos hacer es organizar una competencia para qué? Para que los chicos puedan hacer freestyle, entonces no puede venir alguien de afuera con otras malas intenciones a querer decir, bueno, yo voy a venir a competir igual. No, ahí yo creo que los organizadores tendrían que estar un poco más serios y darle un poco más de importancia a estas cosas. Entonces, lo ideal sería una condena social para que esa persona no se sienta ni bienvenida, que no se sienta a gusto con el grupo ni con la ronda, y sienta la necesidad de irse o de retractarse o de empezar a meditar en su cabeza qué es lo que hizo, corregirse. Porque eso también es parte del proyecto que estamos haciendo. No condenar como antes y no buscar tampoco una ayuda. Igual, esto pasa tanto en mujeres como pasa en hombres. Hay casos de mujeres que estrachan y justamente son estrachos falsos. Nosotras estamos acá en un grupo para también poder anivelar un poco la balanza. Siempre tirando para el lado de las pibas. Yo creo que tendríamos que estar más que nada unidas en un momento así, porque esto va a ser un antes y un después. Yo creo que lo que estamos haciendo en adelante va a haber un cambio donde todas las competencias se van a sumar y van a decir lo que estuvimos haciendo tanto tiempo. No que queremos ir a matar a medio mundo, sino solamente que queremos humilestar. Queremos armar algo donde podamos compartir vos, yo, ella y que no estemos amargándonos porque hay una persona que es violenta, porque hay un abusador. En casos extremos, violaciones, hay personas que siguen estando ahí en las competencias. Y bueno, yendo particularmente al caso de Brasita, la menciono porque hoy ella, un par de horas antes de que hagamos esta entrevista, decidió contar lo que vivió con otro rapero, que lo menciono también porque ella lo menciona con nombre y apellido, que es Bastian, que cuenta ella que se privó muchas veces justamente de ir a competencias, de participar de eventos, por esta situación de violencia que vivía ella. Pero me imagino que esto de Brasita también tuvo un impacto fuerte, ¿no? Sí, lo de Brasita explotó ahora, pero ya como te había contado, era un rumor de que se venía corriendo ya hace bastante tiempo. Cuando fue la ola de que yo tuve que hacer un escracho por una persona en la competencia en la cual me enviaba fotos, tuve la oportunidad de hablar con ella y me había contado algo. Y a lo cual yo le dije, disculpa, pero yo no puedo sacar del ámbito de una competencia a alguien. Y la verdad que con el grupo de chicas pudimos apoyarla, la pudimos apañar y la alentamos a... Tenés que decirlo, porque aparte de esto te va a soltar. Normalmente yo voy a algunas competencias a ganchar, a joder con mis amigos y todo eso, y no quería que haya una situación, entonces preferí quedarme en casa. Pero al ver que una chica hizo su descargo, porque a ella también le habían mandado fotos, yo dije, che, a mí me pasó lo mismo. Y yo había normalizado esa situación como, pasa, no va a pasar nada, listo, ya está, se equivocó. Uy, se le rompió el táctil del celular, como había puesto la excusa. Sí, sí. Y después me di cuenta que a esta chica que hizo el escracho, también se le rompió mágicamente el táctil y también se le enviaron las fotos, y así a 15 pibas más. Ah, una cantidad importante. Y sin contar de que lo habían escrachado, y cuando él puso un texto de que, bueno, que se arrepentía de corazón, que esto que el otro, diciendo de que, bueno, de que no lo iba a hacer nunca más. Y hace tres días creo que fue. Sí, volvió a hacerlo. Lo volvió a hacer. Y vos lo ves y lo único que hace es insultarnos a nosotras, para que la gente se nos ponga en contra. Y es una persona totalmente violenta, porque lo hemos visto agarrarse a piñas y es muy violenta esa persona. Este tema de la lista que van a armar ustedes con, bueno, estas personas que están denunciadas. La lista va a ser la foto, el nombre, apellido, el LKA, de dónde es, por ejemplo, si es de zona sur, zona oeste, capital, de qué zona es, y el motivo. Por ahora vamos a hacer una lista, porque esto empezó hace poco, pero cuando esto se amplíe la idea es hacer un Instagram para que tenga más visibilidad a la gente, para que diga, che, yo conozco a este, ¿qué onda? Y ahí encontrás toda la información. Entonces ahora hicimos este grupo de las pibas organizadas, pero le vamos a pasar la lista a distintas competencias que quieran. Eso te quería preguntar. La lista la organizarían, entre comillas, o la administrarían ustedes, este grupo de pibas, y la descentralizarían a, o la harían pública a todas las competencias que quieran adoptarla, para que estén al tanto con nombre y apellido de qué persona se trata. Claro, por ejemplo, yo estoy en un grupo que es el colectivo de organizadores de freestyle argentino, que es la COFA, que yo tengo acceso a ellos, y les voy a estar enviando la información actualizada, no actualizada. Entre ellos se coparon muchos chicos, los de Labán, los de Hidra, siempre tiraron la mejor para el lado de las pibas, siempre apoyando todo lo que estábamos haciendo, y la verdad que recibimos bastante apoyo. Generalmente cuando hay un caso de una chica que se anima a contar, bueno, esa valentía hace que otras chicas también se animen a contar lo que pasaron. ¿Crees que esto va a dar lugar? Y el caso de Bracita, que es una de las que más exposición tiene, dé lugar a que las chicas del freestyle, que de detalle no menor, son cada vez más. ¿Crees que van a aparecer más casos? Y bueno, ¿qué rol van a tomar ahí ustedes? Mirá, te lo voy a decir porque, bueno, ya no va a ser algo privado, obviamente. Lo de Bracita, ella tiene mucha repercusión, digamos, con la gente, con las chicas, más que nada. Y esto yo creo que va a ser bueno tanto como para las chicas, o sea, desgraciadamente es bueno, se entiende, ¿no? Sí. Para que chicas digan, bueno, si ella pudo, yo puedo. ¿Y quién me puede apoyar a mí? Y estamos nosotras, para eso está el grupo, justamente. Y bueno, hago como un pequeño clic, algo que yo le comenté a Bracita, que justamente yo había estado en el 2020 con este mismo chico, con Bastian, y fue algo muy chiquito, ¿viste? La situación con él, la situación fue la primera vez que me besé con él. Estábamos en la cocina de mi casa, al cumpleaños de mi mejor amigo, que era mi casa, fue una sorpresa, él estaba muy alcoholizado, porque suele tomar mucho alcohol, demasiado, eso lo vemos absolutamente todos. Y bueno, justamente en mi casa estaba en ese estado, me da un beso, estábamos en la pared de la cocina de mi casa, y me agarró del cuello contra la pared de la cocina de mi casa, a mí, la primera vez que nos habíamos dado un beso. Yo cuando lo conozco, yo sabía que él tenía, como te dijo mi compañía, esos rumores de que él era una persona violenta, todo. Lo mío no es un estracho, simplemente es afirmar lo que le pasó a Bracita, como diciendo, che, mirá, yo sé que tiene actitudes violentas. Claro, es un descargo más que nada, lo mío. Lo de ella yo lo considero terrible, lo que pasó, nunca lo había escuchado tan así, y nada. Así como te puedo contar eso, te puedo contar que me han pasado miles y millones de personas en situaciones distintas, objetivizan a la mujer a veces, y eso lo toman como un acote, cuando en verdad, en mi criterio, baja puntos. Claro. Entonces sería un buen momento para empezar a cambiar toda esa visión. No queremos que nos digan las loquitas, las que quieren hacer feminismo en las competencias, que ahora van a ser todo banderita verde y violeta. No queremos eso, queremos que se nos respete. Chicas, la última pregunta que les hago, ¿qué le dirían a ese freestyler, a ese competidor, que tiene un amigo, que tiene actitudes violentas, para con las mujeres? Si vos tenés un amigo que sabés que está haciendo las cosas mal, que es violento, que le pega a la novia, yo creo que callarse es ser parte. Y si vos no venís y por lo menos te acercás hacia nosotras, o hacia alguien cercano, o no podés agarrar a tu amigo y decirle, che, loco, te estás equivocando, no te voy a juzgar capaz, porque capaz es una amistad como mucho más complicado, ¿no? Decirle, ya no te hablo nunca más en la vida, porque es doloroso, me ha pasado. Yo creo que es mejor acercarte a esa persona y brindarle la mejor ayuda que puedas encontrar para que esa persona recapacite de los actos que tiene. Sentás a tu amigo y le decís, che, loco, no da, esto no da que lo hagas, esto no se hace. Y si algún chico tiene alguna duda, que no entiende por qué está este grupo, esta organización, que tiene preguntas a sí misma, puede ser, che, me está pasando esta situación y no sé qué hacer. Obviamente, vengan, se pueden acercarnos, hablan, ya sea por Instagram, por cualquier red social, nos hablan. Chicas, gracias por el tiempo y nada, esperemos que sea, seguramente va a ser un bien y va a ser mejor para toda la movida. Eso esperemos. Muchísimas gracias por la entrevista y bueno, te queremos mandar un saludo a las chicas de Las Pibas Organizas porque, sí, porque la verdad, si no hubiese sido por ellas, ni yo me hubiese desconstruido. Abraza, Fusca, Saga, Madame, Madame, a todas las chicas que nos están ayudando y que entre todas estamos tratando de cambiar lo que es la cultura en las plazas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!